Una cosa, abrimos GTA Bueno, hoy por ejemplo, ahí me va a 60 FPS, pero no sé en qué momento me baja Me bajan los FPS Estamos al horno con las balas y todo eso, ¿no? Pasa que con la mafia nos tenemos que juntar ahora, pero hay tanto... ¿Cómo se dice? Ahí están dando tan mal el cerebro, viste, que no se puede Pero bueno No voy a decirles nada, gente No se cuenta del rol Lo que sí, la única cosa que voy a decirles es que Estuvimos off stream reclutando a todos los camellos Que nos hacían falta reclutar Y bueno, apuramos el trámite porque Los necesitábamos para hoy Para darle entorno a la rotonda, así que Hay un par de camellos nuevos Estuvimos reclutando unos soldadiscos Ahí está, compa, ¿qué onda? Amigo, hoy va a ser un apocalipsis ¿Qué onda, men? ¿Todo peorá? ¿Todo peorá, vos? Todo re piora, pa? Espera, 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 espera ¡Ey! ¡Abuelita! ¡Mira, yo te quené que te deseo que viví aquí! ¡Broder, este tigre está loco, broder! ¡Ah, amigo, cabrón! Mira, aquí estoy diciendo los papeles de mi casa Yo aquí vivo, carnal Pero me fui de vacaciones ¿Y esa maneta que cargas ahí? ¿Y tu pantaleta? Mi ropa, cabrón ¿Te quieres que vayas viviendo para siempre en tu casa, broder? Sí, sí, carnal Yo aquí cargo mi ídolo a dental Porque ya sabes, siempre saludable, nunca insaludable Pero, por favor, amigos Yo llegué aquí desde que usaba pañales, carnalito Escúchame algo, broder Es muy diferente hablar del diablo que tenés lo de frente Bueno, ¿qué quiere que le...? Que te den la vuelta y te vayas a la mierda, broder Si no quieres ver a Dios comiendo arroz Nada más te lo digo Pero yo vivo aquí, carnal Abuelita, déjeme hablar con mi abuelita o que sea Así es que sigue viva Abuelita tremenda puta Ya no la cogimos y le robamos la casa, así que... No, pero no lo dudo, carnal No la juzgo, bro Bueno, cae aquí en sus modos de vivir, ¿no? Entonces mandarle un texto ahí al que te dijo que era tu casa Y decirle que le recabió los papeles y todo Era reísimo Y andá dormí, no sé, abajo de un puente, ahí en la gasolinera Abajo de un puente está de ruta, bro Te llevas comida y pila de mierda y te mamás un piso Ah, miren cómo son los dos ahora, boludo Aparecen en la cabeza ¿Qué tiene la valija? Nah, pero ¿cómo es que aquí no vivo, carnal? Y miren Es que este es... ¿Qué tiene en esa valija? Mira, lo miran arriba y abajo Si quieres le abro la maleta y que ahí a usted checa que aquí está todo mi ropa, mis utensilios de vivienda personal, carnal Yo aquí no vengo a generar problemas... Se le vería todo confundido Ah, tan repiola Hay gente de poder Broder, bro, tú sabes dónde te estás metido ahora mismo ¿Vos te viniste corte de vacaciones en Villages, el compañero? ¿Qué te pensás? ¿Que este es un barrio de rico? Sí, este es mamá huevo Ni siquiera seguiste ahí respetablemente, compa Yo no les digo nada, yo no les digo nada de su camuflaje, todo respetable Ah, perfecto Todo respetable Ah, sí, hagáme un paréntesis, brother Explícame ese flow tuyo, brother ¿Qué es eso? Tú estás loco, tú estás fumando Este vive en la playa, compa Ah, ves que le digo, carnal, yo vengo de México Sí, hagáme un paréntesis, hermano Allá la cultura es un poco medio extraña Igual no hay lag, ¿no, gente? Ya estoy bien Así que fuera extraña no es nada, bro Pero eso es otro level de estupidez, bro Tú pareces un buen mamá pingo, bro Si usted sabe, modelo, enséñeme, enséñeme a vestirme En verdad, en verdad, acho, cabrón Tú lo que eres un lambebicho, pues nieta No te respetamos ni de coño En verdad, en verdad, lo duro con lo duro No, bueno, mira, chamo, corta Yo no sé qué me interesa de acá Aquí no hay abuela, aquí no hay nada Aquí estamos de nosotros, ¿qué pasó? Yo vengo a regresar a mi casa, carnalito Aquí no hay dónde regresar, hermano Nosotros alquilamos acá, allá, compa Ya está Si esta era tu casa, te va a tener que mudar ¿Qué sé yo? Al fondo del mar, a los huevos esponjas, rey Si querés, si no sabés llegar, te mandamos nosotros Te dejamos ahí en el fondo del mar, ¿te parece? No, corre, voy a dejar al fondo del mar Sí, pero tenés una cara de fan de voz esponja tremenda Canta, pues Cantá, cantá Cantá, cantá Cantá, te dije Dale, cantá Dale, cantá Bien ¿Conocés tu lugar? Bueno, pero, muéveme el culo, bro Me le das un ching, bro ¿No haces tu lugar bien? Ah, chupero, no parirá, bro No, papá, te veo Vení, busca tu paragua Oiga, carnalito, he visto un poco incómodo Creo que están disfrutando de mi movimiento central Obviamente ¿Y vos entregas el culo siempre o cuando hay gente de te colo no más? No, carnalito, ¿cómo les explico que yo vivo aquí? Nada más que estaba de viaje No, ¿cómo tiempo ha pasado, carnalito? Me iban a dejar en la calle, tragando el basurero y todo ¿Qué sabes hacer vos? ¿Qué no se hace hoy, carnal? Mira, yo vengo de México y allá estaba en la parte de Sinaloa No sé si conozcan esa parte de Culiacán, Tugome Acá los disparos son como pan y agua ¿Soy de México vos? Sí, sí, yo soy de México, igual tengo unos problemillas acá mentales No, madre mía, ya, por favor, más gente ¿Cómo es tu nombre? ¿Nombre y apellido? No, más no Bueno, mi nombre es Paño Fernández, pero tengo un problema acá en la cabeza Que tengo varias personalidades Por ahora nada más estoy yo Bueno, Antonio Fernández ¿Le puedo mostrar mi certificado de make-up? Bueno, pues está el vaquerito, el vaquerito Clay, la señorita Abby Y el muchacho, el muchacho Abby y todo y muchas veces Ah, ¿cuál de esos es especiales? ¿Alguno sabe ahí para? Pues mire, yo he usado pistola acá, espero que no me vayan a quemar por favor El muchacho Clay que es del norte, alto, alto, agresivo ¿En qué parte de México tú vivías? Bueno, pues yo pasé una parte en Sinaloa, Coahuila Y bueno, como le comentaba allá ¿Sinaloa? Los disparos... Sí, sí Allá no sé si conozcan a los narcos ¿Quién es peor? ¿Sinaloa o Michoacán, mamá huevo? Ah, híjole carnal, pues con lo que te contaría Por mí creo que es Coahuila Respondiste mal Peor somos nosotros, peor somos nosotros ¿Este se está buscando un rico disparo o no? No, por favor, no me disparen, canalitos En serio, en serio, no quiero problemas con ustedes A ver, levantame la mano y ponete contra acá Contra el tejido Sí, 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 por eso Ponete ahí Ponete ahí contra la pared ¿Qué onda la maleta? La dejó ahí en el piso, la dejó, a ver Cachalo, fíjate que tiene este chupaberga Nada, DNI DNI, a ver que te lo muestra, a ver si no nos mintió con el nombre Ah, ya le dije que yo me llamo Antonio Hernández Pero el que sacó el DNI es este... Mostra el DNI y cerra el orto Muestra el DNI, vamos Dámelo, dale ¿Este no está chabullado? Sí, sigue, voy a caminar ¿Puedo bajar de nuevo para sacar mi billetera o la quieres sacar? No, 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 sacalo, dale Esto es un party O sea que quiere succionar la sangre de una pinga, dijo Amigos, están re raros los dos Están buenos igual Uh, no, what the fuck What? No sé Ah, sí, tranquilos, esto anda medio Mira el carnalito No me hizo el nombre de Aiden Merkin Este es ese, el que se encarga Mira, mano, lo siento, pero este chico Fue echando humo No, carnalito, ¿cómo crees? Estoy ya, estoy ya, necesitamos empacar Bueno, escuchá, Aiden, vení para acá Vení, vení para acá, Aiden Vení Tranqui, tranqui, no Quitale la ropa que acá te vamos a dar otra ropa Si vos decís que venís en México Y toda esa cuestión, ¿sabéis parar? Ah, sí, claro que sí, carnalito Tú dame una busca ¿Te aseguro? Porque con esa actitud me parece que te van a sentar de una sola bala Mira, carnalito Yo venía de Sinaloa y acá andaba con unos malandrines Y aprendí como que tácticas acá Usted dame un mapa Y yo ahorita te analizo la zona de un, dos, tres Está bien, está de suerte que justo estamos reclutando gente Así que No me la conté que no te puedo tirar por la nube así ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quieres ver cómo la desenfunda? Le doy una simbana para ver Dale una simbana, a ver ¿Ustedes tienen una simbana para ver qué? ¿Qué? Eso ¿Qué quiero lo que quieres? No, 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 no entiendo qué estás hablando Pelotudo, mirá la... Cuidado, mi... No me apuntea a mí la concha de tu hermana, la mexicana esa, hija de puta bigotuda con sombrero y... de tacos Cranky, no tiene bala, no tiene bala, se la dio él A ver si más o menos le vemos chispa, ¿viste? Yo lo veo con arma y lo veo todo... No sé, para mí te lo sientan de un tiro ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Le damos una oportunidad o lo matamos acá nomás? ¿Qué le pasa? ¿Estás asustado? Eh, muchachos... Ah, discúlpenme, es que tengo... No sé si le explicaba a mi amigo que tengo un pequeño problema de personalidad Ah, es un loquito Bueno, me gusta eso, eso es una buena iniciativa ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que este maldito tiene síndrome No, no, no Amigo, en serio Dame, devolveme la porque te voy a meter un batazo en el medio de la cabeza Ok, bueno, compa Pasame la maleta esta que le robaste al chupaberga este Ah, sí, sí, la maleta Nada más tengo ropa ¿Quién la agarró? ¿La agarraste vos? No, la dejó ya tirada de acá La dejé tirada ya Y la de la pelota Ven para aquí, cabrón Perfecto, ahora... Ahora, andá, andá a acompañarlo si querés Y andá de estilo Que se cambie Va, aunque vayas solo, ya es bastante grandecito A ver, vamos a ver qué tan rápido sos Tenés cinco minutos para ir y cambiarte como estamos nosotros Ah, bueno, bueno, está bien Si no te vas a quedar sin nada Si querés vivir en este barrio Va a tener que hacer las cuestiones como las hacemos nosotros Porque si no te vamos a sentar de culo en la verga Es todo un party dentro bajo el agua Apurate, mandale púa, dale, 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 puta Ah, lo tenían trabajando Si no, porque no se la arreglé Nadie lo sabe Tendrá que correr Tiene cinco minutos A ver qué pasa Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa Entren todos a la radio 75.5 Ahí está, 75.5 Tremendo puta Radio 75.5, muchachos Radio 75.5, ¿eh? Ey, China, mirá, te tengo una sorpresa para vos Ey, vengan todos, todos, vengan conmigo a esta casa Todos quienes en la puerta que lo voy a invitar Para que entren Yo soy el juguete Pero esta es mi casa, hijo de puta Cabio, cabio Eras el único que no tenía inventario ahí Pero esta es mi casa, gato Es triste, me lo decía re asesinado ¿Cómo que cabio, amigo? Pero esta es mi casa, amigo Nada, la vamos a usar de punto de De ranchada nomás Agregue una camita ahí Por cualquier cosa Si alguno está malherido Entra acá Y la chini va a estar acá encerrada Trabajando como una esclava Pero si somos todos unos negros cirujas Mirá, tenemos un auto ahí Todo prendido fuego en el patio Y vos querés que le ponga una alfombrita Uuuh, alta casa tengo yo ahora Rechito No Yo soy blanquito, bro Y me vayan todos los días Jose que es Malaga, boludo Que tanto que te quejas, loco No tengo No tengo No tengo Vainas guardadas No, no Y como caray que me cambié Si me pongo la ropa este maldito Entonces Bueno, ese kill ya tenía llave ¿Tiene guardado? Primera vez que esto está fucking casa, mano No, no importa Che, ¿qué onda con mi casa, loco? Eh, una poronga tu casa Acá, boludo Eh, 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 eh Oh, ah Así que cerrá el orto Yo también Bueno, cerrá el orto Eh, oh, 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 oh Gente los que están así obviamente no son policías están con otros PJ digo por la duda porque se piensan que estamos haciendo alianza con la poli son solo dos ¿qué onda entonces compa? ¿estamos ready para hoy a la noche? estoy esperando que me llegue el mensaje acá de la gente esta que nos da las balas y toda esa cuestión para estar activo ¿cuáles? son los nuevos ah y eso los conocí yo son parte de la gente que recluté ayer a la noche para uy la puta madre conjuntivitis full ahí está listo son parte de la gente que recluté ayer para la cuestión cuando dijimos que íbamos a agarrar camellos ¿vos trajiste a alguien? ¿pudiste conseguir a alguien? che este es bastante rápido ¿seguro? ¿seguro? ¿lo había dado 5 y bueno usted me dio órdenes y yo voy a cacer en la orden y bueno tengo Jota ahí que pasa que tiene la mamá enferma en el hospital ¿viste? ah claro y Jota anda con el hermano andando los dos juntos ah Jota con el hermano ok si llegan ellos dos joya entonces le metemos y ya somos dos más ah pues que le digo acá para tener una visualización la cama es china igual puede ser que uno se quede con la mamá y se venga la otra vez perfecto perfecto al menos uno que venga y estamos ready oye una pregunta ustedes tienen problemas con otras personas porque ahorita que iba a la tienda había unos sujetos que me empezaron a seguir y bueno algo medio turbio y bueno ¿quién? ah si vestido de que color no sé tenían una vestimenta medio azulona no quiero decir que soy la tónica y si tenemos problemas con bastante gente en la ciudad por eso mismo te preguntamos si se había disparado porque va a tener que disparar hoy a la noche tenemos un par de giles que se hicieron los piolas con nosotros pero bueno van a tener que aprender aunque se meten hey Luciana Pamela muchas gracias ahí por el sub solo power cuatro meses guacho alto capo no vos lo tenés que hacer compa tu casa ya es nuestra ya la robamos si tenés algo que decís hicelo porque esto está aquí parado así no me gusta y quiero gente moviéndose por todos los labios en los techos porque aquí pa 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 en tres segundos nos olvidamos todo de todo si si vamos a regalar en ningún momento vamos acá atrás pero si vamos a cubrir nada igual igual podemos ir acá atrás igual cuidado estamos bajo amenaza estamos bajo amenaza ya estoy ahorita y la tengo a toda la noche bueno muchachos vengan 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 todos para acá vengan todos para acá y vamos a hablar por lo menos lo que estamos primero la radio es la 75.5 así que métanse en la radio y no hablen boludez se traten de hablar lo justo y necesario porque somos bastante fíjate ahí en mi casa hay un par de radio bueno muchachos lo que hay que hacer ahora que es lo importante es fijarse cada uno donde se va a posicionar cada uno ahí tiene más o menos en mente una idea si perfecto listo con esa idea se quedan o sea no quiero decir mucho pero bueno ya sabrán ustedes bien por lo que repasamos ayer a la noche en donde se va a posicionar cada uno que va a estar haciendo y cual va a ser lo que tiene que complicar uno así que nada vamos a estar activos en esa ahora estoy esperando el llamado de la gente esta que me provee las balas supuestamente me tienen que llamar ya mismo así que una vez que estemos en esa ya estamos ATR y nos podemos empezar a movilizar para posicionarnos y todo eso y romperle el culo a los pelotudos de todos los purple light que no sé que flashean Rambo lo vamos a sentar de orto a todos y en otras noticias a ver que está fumando ah de la verde canadito tiene un poco no 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 mejor que cuando no te desconcentra esa no no al contrario me relaja no tomás falopa querido con la falopa está más atento esta cosa es bendición escucha no me la contó si si yo si uuuh arrebatado no papá tu sé que te eres aderico a la avispa y te picaba esa avispa ahí no 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 yo me preocupo le picaba esa avispa ahí y después lo iban a ver en la cama tres días quien de acá no tiene botiquín yo tengo un botiquín soy el king cuando exploten en el team y chaleco de nosotros de lo que lo que estamos en el barrio de los ocho que siempre estuvimos en el barrio quien quien son lo que le falta yo tengo tres perfecto en qué casa tenés es preferible que te dé acá yo acá tengo tengo un montón perfecto vení igual ahora se los doy pero nadie se los ponga el chaleco porque la conjuntivitis está ATR perfecto tomá tomá vení lo que necesitamos es munición ¿viste? munición es ahorita es ahorita no este y otro pensé que era un juguito uuuh está recado la copa tomé un ron con jugo pensando que era un juguito un jon con rugo oh loco ojalá que esta gente bum pim pim pum pim pim pum 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 ya somos una banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok gente ¿están listos entonces para la movida? o sea sin contar la bala ¿no? que obviamente nadie está listo pero mentalmente realmente no estamos listos exacto perfecto pa hoy va a ser un apocalipsis hoy va a ser una lluvia de bala literalmente por toda la rotonda y por todo barrio bajo si nos llega a lo que yo creo que nos tiene que llegar vamos hasta hasta los dientes amigo a la brato le compramos bum a molotov mero mero camotero para darle algo a ver a chobrol que están haciendo por aquí ¿qué me querés dar compa? el de resta de color el mero mero camotero pa dígame su cuenta bancaria en casa me cuenta bancaria 29 quien es el que mejor ahí tiene el gabo el que más pega de nosotros 50.000 ok ok perfecto entonces compañero tu casa mientras tanto te puedo alquilar aquella la rosadita la que entraste hace un rato ya tenés llave de ahí mira mientras me me buscas techo no hay problema yo puedo vivir en la casa de un perro como sea el canal pero no me dejes vivir no juegas luego hace frío tomate una pasta perfecto perfecto se ve que anda pegado mexicano anda robando o qué onda qué le digo igual acá tengo por ahí 50 lucas de la ilícita bueno creo que nada más tengo que esperar que venga un amigo porque hijo de su pinche madre ahora sí bro perfecto entonces que me iba a dar una llavecita a ver si en todo el caso se metan en problemas lo hacemos como último utensilio sí sí te la di o no no entraste a la casa que fuimos para allá ¿quién no tiene casa digo ¿quién no tiene la llave de ahí de de la casa esa amarilla que está acá todo derecho alguno de ustedes ¿no? el que no la tiene venga sígame que le doy llave ah uno solo ok vamos corre yo creo que sí pum pim prim pum pim pim pum pim hoy se pica pa vamos a poner el apodo a los nuevos ahora sí mad meléndez que hijo de puta tan 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 igual si necesitas gente más violenta acá tengo unos dotes acá más violentos pero ahorita estoy yo para meterle un poco de sabor en la rumba perfecto ahora está todo bien pero dentro de una hora o después de que tengamos el encargo este de la gente que le pedimos hay que está bien violento bueno esta es la casa que te voy a alquilar por ahora y fijate que tiene la camilla esta por la duda vos si te sentí herido o algo la llamás que tenemos a una que se especializa en primeros auxilios que te puede ayudar así que vos fijate si está rengo o algo de eso entrás acá y la juguete te va a estar esperando me mando un mensaje a la mafia me mando un mensaje a la mafia sí, sí, sí sí, sí ay bueno muchachos muchachos los que tienen que venir conmigo vengan que tenemos que buscar las balas ok activo vamos corran para la otra persona quédense acá tranquilos tipo hasta que vengamos nosotros y nos organizemos todo bien y le damos balas y toda la cuestión vale escúchame rey me va a llevar la de fuego me va a llevar la de fuego nosotros no vamos a cambiar de frecuencia mira rey hay que cambiarnos hay que cambiarnos rey para, para, para llevo la camioneta no, no una camioneta nuestra tenemos que llevar ahí viene otra príncipe ahí voy ahí voy una camioneta nuestra tenemos que usar bueno entonces anda bueno la contente no si no si podemos agarrar las cosas al baúl amigo che acuérdense que hay que agarrar la bueno para vamos a cambiar de frecuencia a la a la 80.0 a cualquier cosa venimos a la 75.0 no pero para hablar cosas y no saturar la radio de ustedes los que vienen conmigo a la entrega vamos a la 80.0 listo ya hay mi contacto cualquier cosa que pase me avisan a mi 80.0 me copian fuerte y claro yo digo que vamos por un cargamento muy grande y muy llamativo así que o sea anda toditos demostrando y llamando la atención no es conveniente claro pero para andá el garage que está atrás que tengo que llevar un auto mío por el baúl también acordate que tenemos que ir al sound tenemos que ir al sound a buscar las partes me había colgado eso listo antes del sound vamos a hacer la parada para cambiarlo para 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 nos tenemos que cambiar antes de la del sound nos salían si si nos cambiamos ahí en el coso de ropa del mosli que nos vamos a poner normal normal civil lo menos llamativo posible la puta madre con chalarola no tengo efectivo voy acá enfrente toma toma no 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 me puede dar me quedo vigilando afuera me quedo de campana dale listo se mueve perfecto bancame que voy a buscar a Camacho listo ok voy a buscar vamos a quitar a TR bueno muchachos no se cambien sáquense la ropa y la máscara y todo eso nomás porque si hasta que se cambien y eso la van a hacer muy larga vamos al Fuan Sanfon el Fuan Sanfon amigo que nombre de mierda que le agregaron ¿dónde andan? ¿cómo? listo está tuyo brother ok pero quedá de nudo si lo sé pero bueno hay que aprovechar antes que se caiga el celular y que la mafia pueda hacer el no te olvides tenemos que cambiar cambiémonos la de arriba rey por favor maneja por tu canal maneja siempre por tu canal correcto bro y más cuando vengamos con el cargamento dale no nos cambiemos sáquense la ropa nomás la vamos a hacer muy larga y está muy jugado como para esperar no le podemos llegar de nuevo a esa gente bro no boludo pero sáquense la ropa déjenla en la camioneta y después vamos obviamente con la ropa no sean boludos se recontra remil pica hoy papu no quito por ti loco 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 loquito por ti por ti por mi loquito por ti uff ubicación en segundo perfecto enter house que vaya no solo buscara cosas esperemos todos ready para salir a la camioneta le voy a preguntar a Duxo ahora ahora un poco primero dos chalecoides y ahora sí tenemos que llevar 6 SNG LITE, necesito Reparation on the contenders Porque son 3 partes de cada arma ADP vamos a comprar 2 cosas de ADP 2 gachillos ADP No está en la otra parte de ADP La puta que los Rony parió Copo ADP ¿Dónde está? Ay, calculata de ADP Ahí tenés Mosquete, 3 Si no volvemos por acá después Agarremos también las balas esas Mosquete, cañón de mosquete Estás mamando gasolina, Gomi Llave de mosquete Perfecto dirigido Y hay aquí para ver P90 son 2 Cañón P90 Cuerpo P90 Eh, cañón P90 Para que esté acomodando el micro Ahí está Camión P90 Cuerpo P90 Cargador P90 Tenemos las P90 AK47, 8 Están todos quietos ¿Están todos quietos, no? Yo estoy loco 8 cuerpo A47 8 cargador A47 Muchachos 8 cañón de A47 ¿Más ahí vos? Munición de mosquete Eh, ¿están todos quietos o se movieron? 5, bueno 8 bolsillo Muchachos, ¿me escuchan? Ah, joya, joya Contétele, hijos de puta Sí, sí, te escuchamos Cargadores de AK47 25 Listo Listo, creo que estamos flama o no, gente Munición de SMG Llegamos 40 O sea, por más que no usemos todo así Después lo vamos dejando todo en el barrio A la mierda, amigo ¿Para qué los cargadores? Porque lo vamos a usar Tengo todo ya acá Bueno, acá sí Toma el maletín este, lo pusiste, ¿no? Tengo todo en la caja Eh, ¿y quién tiene la plata que les dieron la gente esta? Por el lavado de dinero La tengo yo, la tengo yo Ok, depositame Eh, no sé 500 o todo Eh, ¿te pasó todo o dónde? 500 o todo Eh, pásame tu número de cuenta 29, 29, dijo ahora Ahora todo cambio Le puso a ella Seguro, confirmanmelo, porfa 29, le dijo ahora Es que me te pasó la plata Eh, me pasaron Eh, me pasaron Me pasaron la ubicación, muchachos Eh, ya tenemos todo, ¿no? Eh, compa, tu número de cuenta 29, 29, sí, sí 29, verdad Me pasaron la ubicación Así que ya vamos Esperá la camioneta Esperá la camioneta que no nos vio Ahí te... ¿te llegó? Perfecto, listo Marque Rey Perfect, triquillo entonces Eh, necesito que repares esta, compa Vamos, vamos lento Porque... Bueno Vamos lento, vamos lento Pará, pará, pará Pará Se repara rapidito, marico Vamos más rápido Listo Bajate, bajate Dale, apurate, apurate Eh... Todos sin máscara, muchachos Que andamos muy jugados Para... Que nos pare la poli Ufa, amigo Protocolo, sí, sí Lo protocolo Somos cinco, ¿no? Sí Sí Cinco en dos camionetas Camachico, ¿entendés, no? Sí Exacto ¿Lo ponaste, compa, o no? Yo lo veo todavía Me hablaron los de ayer Para juntarnos ¿Para qué? Y por lo que quedó pendiente ¿Quiénes son los de ayer? Compa, 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 compa No se arregla Lo del... Lo del lavado de guita ¿Cómo que no? Subite, 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 subite Mónate, mónate, mónate ¿La puta que lo parió? No, cuidado Allá estábamos hablando Una cosa de las armas Y cayó una persona en moto Y nos tuvimos que mover ¿A qué tuvieron que mover? Nos tuvimos que anularla O sea, hicimos el traspaso de la plata Y... Ah, las armas no lo hicieron No Ah, ok, ok Uy, igual no vamos a poder ahora No, no Ya estamos re juguete con el tiempo Dale, muchachos Vamos a tratar de ir rápido Igual, no, lento Traten de no perder el ritmo Y pónganse los cintos Pónganse los cintos Dale, pa Nos fuimos Me siguen Dale, apúrense Yo le mandé un mensaje Sí, sí, sí Le mandé El protocolo era Solamente decirle Cuántos somos Los vehículos que somos O no Y cuantemos llegando Ok La quedó Uy Voy, voy, voy Vengan igual, vengan igual No importa Vengan igual, no importa, muchachos Dos millones de banco Pa Cotizado Camacho Camacho ni era con fucsia Le puse de gente Sí, le dije el color Me hicieron flasher No, la plata no la tengo que tener En efectivo Porque ahora ¿Dónde fueron? Norte Te paso Uy Sí, sí Ya lo vi Te vi Ok, ok Ok, ok A ver dónde es la Uy Que nos pasaron Es el Creo que la Uy De la última vez Tipo En donde Estaba el barquito ¿Viste? Uf, chocaste Lo lindo No, vale Sí, es que tengo uno al frente Che, siguen atrás, muchachos Porque no lo están moviendo atrás Sí, sí, te veo Sí, 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 tranquilo Oye Pues traten de mandarle Sí A la mierda Chocaste a la gorda norma No La plata te asesinó Está ahorita por el barrio Nos cayó a tiro Pregúntale a Está loca la gorda, amigo Se merece un Un buen choqueteo De camacho Mira, Marco ¿Qué nos hizo la gorda norma ahora? Nos cago a tiro, boludo Porque no Le pudo pedir la plata al alquiler Tremenda ratón A la gorda norma Le dijimos que íbamos a Por eso nos cago a tiro, boludo Che, entonces uno F ¿Somos cuatro? No No, 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 no Ah, ok, ok Fue que me dio conjuntivitis breve Ok, ok No, no, no siguen, ¿no? No están viendo Realmente estamos juntos ¿No pruebo la máscara ya? Sí, sí La máscara La máscara y la ropa No, no No se las pongan la máscara Porque yo igual no la van a mandar quita Así que Ok, entonces la ropa No vamos a caer con la bola al aire Ahora todo cambio Esto cae ya Cae otra botella La rotonda rosada Más vale que sí, rey Hoy sentamos Pulp Lice Es el mismo lugar No habló el barquito por los dudas Para desear en el mercado Sí, sí La tengo que me pega en la pera Amigo, va a explotar Va a explotar literal, eh Hoy se recontra Remil pudre Pero si va por acá Es otro lugar, eh Porque imaginate que La vez Quizás es otro lugar Vos seguime A la mierda La otra vez Imaginate que El rol Parecido a esto Que también fue épico Pero fue De ventaja para nosotros Había sido el de los Para que lo aviso Había sido el de los Black Dragon Cuando entraron al barrio Pero ahí nosotros éramos civiles Ahora somos bando oficial Contra otra banda oficial En la rotonda Somos un montón Contra un montón O sea Va a ser lo mismo Que la primera vez Que vinieron los Black Dragon Pero potencial Acuérdense Todos hablando fuerte La camión También la parada de retroceso Hemos salido Uf Guarda hijo de puta Vas a chocar A los Mafia Zones Caballeros Caballeros Bueno señores ¿Cómo le va gente? ¿Todo tranquilo? ¿Cuál habla? Acá no Caballeros Se me saca la gorra Por favor Todavía no entiende Los protocolos Borritas Antiojos Sí, sí Todo Vamos Bien porra Que caballeros ¿Cómo les va? ¿Se encuentran bien? Sí, sí Mejor que nunca Estamos por repartir Ahí Un Un par de Tiritos Necesitamos la entrega Para eso Perfecto ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Que están por robar o qué? No Sucedió Que nos cambiamos de barrio ¿A dónde están ahora? Ahora nos mudamos a la rotonda Y bueno A la rotonda Usted sabrá Que la rotonda Claro Que la rotonda Es un lugar Bastante cotizado Entonces Apenas Estábamos moviendo Los muebles Y todas esas cosas Llegaron Los que nosotros creíamos Que eran nuestros amigos Ahí nuestros aliados Entre comillas A reclamarnos A reclamarnos La rotonda Y amenazarnos Siendo que encima Nosotros ni siquiera Teníamos bala Y ellos tenían La sucia O sea Vinieron súper preparados Para la traición Básicamente Y nos dejaron una nota Y de ahí No nos acordamos más nada Pero nos dejaron una nota Que decía que Nos daban 24 horas Para dejar la rotonda Así que Nada Vamos a tener que enseñarle Que Ok A ver Pero ¿Con quién es el problema? Principalmente Con los Purple Eyes Miros Bueno Espero que A ver Pero ya es Ustedes ya se mudaron Completamente Si, si La gente de su barrio Se fue para allá Exacto Completamente Miros Le voy a dar un dato Yo estoy en esta puta ciudad Hace demasiados años Esa puta rotonda Tiene una puta maldición Corre mucha sangre En esa rotonda Así que Imaginé Imaginate que Apenas nos terminamos Mudando Nos cayeron ellos Nos cayeron Después los azulcitos Después Se acercaba la poli O sea Está medio Jugada la cuestión Pero bueno Nos mudamos ahí Porque nos dan los huevos Para estar ahí igual A pesar de los tiros Y todo eso Y el quilombo Que quieran buscar Los otros chupader Espero que Que les salgan victorios Eso es el problema Que tienen Perfecto Eso Que no le quepa Ni una duda Vamos a repartir Un par de tiros Ahí mayormente Con la guanaca Y el mosquito Que le venimos A pedir a usted Lo vamos a sentar De horto a todo La guanaca La guanaca La que escupe En doble tempo El rey Esa que Creo que es esa Que usted tiene en la mano Un naca 47 Exacto Ah en los barrios Se le dice la guanaca Claro La guanaca ¿Cuál es la otra? El mosquito El que te pica Y te demaya El mosquete El mosquito Es como el dengue ese En la que te pica No te levantas Un solo picazón Y fuiste Perfecto El número de cuenta 135 El número de cuenta Es una cuenta En el exterior El total es Un millón Cuatrocientos veinte mil Uff Llegó Ahí pregúntele A su contacto Si le llegó Le faltan veinte mil Caballero Ah Casi lo cago Sin querer Me repite La puta que me Me parió Me repite El coso Señor La cuenta 135 135 Veinte mil Faltan 135 Ahí está Del maletero Perfecto A quien A quien se lo doy Y resultaron ser Tremendos Traidores Hijos de mil Putas Así que Que no le sorprenda Si le traigo La cabeza De uno de ellos Señor Por mi Mátense Tranquilo Le voy recibiendo Hará todo Cambio La botella Maltrato Y Puso Ella A ver si se puede dar así No, no se puede Tiene que ser Número exacto La puta que Los remis parió Uy, imagínate Si me equivoco Y pongo tirar El verdadero chupadero Eh Tres 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 Seis Seis Ah, ya me dio La micro SMG What Casi me equivoco Y se la devuelvo Tres Dos 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 Uy, casi le devuelvo No, amigo Tengo acá Cuarenta y siete En mis manos Por primera vez Amigo Tengo la guanaca Entre las manos Bro No, homo No, amigo Alta Alta Sarmita Le diste los tres mosquetes ¿En serio le di los tres mosquetes? Ja, ja, ja Ja, ja Ay, fíjese Que Quizá me equivoqué Y le devolví algo Que no tenía que devolverle Ahí reviso Ahora cuando voy a ver Ahora le voy dando la caja Upa 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 Muchacho ¿Le molesta Si pelo la guanaca? Para ver ahí Cómo Cómo es la cuestión Ya, digo, caballero Lo haces en su barrio, ¿ok? Perfecto No veo la hora De hacer cupir la guanaca Ay, qué hijo de puta La guanaca, amigo Estoy recogazudo, malo Les gusta el rosa ¿El quién? La rosa Sí, sí Usted también, ¿no? Sí, sí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es muy barbino Pasa que este no es rosa Pasa que este no es rosa pastel Este es fucsia Es como más gangsta Que decía Liquidilla Liquidilla Tome, caballero Aquí tiene su pedido Ok Uh, dos P90 Tenemos gente Perfecto Uf, amigo armado Tengo gente Me faltaría Creo que una SMG ¿Puede ser? ¿O no? Me diste cinco El pedido Fueron Déjeme revisar 8 AK 3 mosquete 2 P90 2 ADP 5 micro UCI 100 cargadores de 9 milímetros 50 de rifle 10 de mosquete 100 cargadores de 9 milímetros Y un stack de molotov Perfecto Listo Ah, creo que me dio parte Es de una de más Espera, espera, espera De un momento Sí, sí Le di parte De seis Ahora todo cambio Amigo Mirá lo que estoy Pa Me faltan 100 cargadores Pero Yo los agregué después ¿Se tatúa o se tatúa la cara? No Un tatuaje Un tatuaje ¿Permanente? Sí Sí, sí Caballero Me dio partes De ¿Cómo le dice usted? A la 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 pochoclera Caballero La pochi Para abreviar Para hablar con cariño Entiendo Ahí Me dio demasiado Bien, caballero Si tiene su pedido Espero que Les vaya bien En su Pelea Contra estos caballeros Y que se advenien del barrio Como tiene que ser Y espero que alguien Porte ese barrio Dignamente Gracias Señor Vamos a romper el orto De una Eso ¿Alguien que haya muerto Su organización? ¿Alguien que hayan tenido que matar? ¿Algo que haya sucedido Que me tengan que comentar? No Por mi parte Está todo en orden Mi barrio está todo perfecto Perfecto, caballero Movimientos entonces Listo Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Te retiran los caballeros Amigo Es de noche Le dice ¿Qué dijo? Es de noche Le dice Que tengamos que decir Y la señorita Le dice Es de noche Caballero Yo con muchachos Y les Che, pará, pará Bueno, no, no Acá no Pero pelalla a la esquina Que a la pochi La tengo que pelar ya mismo No puedo estar Digo, a la guanaca Tengo que acariciar a la guanaca Sea como sea Muchachos Vamos a hacer una parada técnica Para acariciar a la guanaca No homo Y nos ponemos Un poco de repelente de mosquito No sé si me explico ¿Te saco una fotito? Hay que tirar facha Ray John No, sacaron una fotito Vení Sí, sí Lo que sí Que no agregó Los 100 cargadores de pistola Pero bueno No le dije nada Porque Porque se lo dije después Yo a lo de los cargadores Capaz que me metí una puñalada O sea que seguimos sin bala Tenemos 100 100 cargadores Ok, ok A ver, a ver A ver Quiero ver A 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 ver Listo Váyase para atrás Y que siga el que pasa O que pasa el que siga Ahí tiene Caballero Espero que le vaya bien El superhijo Por la rotonda Hay una sola Ey, ey, ey Mato, mato, mato Mato, mato ¿Qué? Son ellos, son ellos Son ellos, son ellos ¿Quién? Son ellos mismos ¿Viste? Mirá cómo se acondió En el arbusto ¿Quién? Ahí a la izquierda Una moto Enmascarado Mírenlo ¿Lo están viendo? En el arbusto En la piedra Mírenla a ver Uh, encima yo justo Traje acá Dame una Un colorcito Lindo para ponerle Dame una, hijo A ver Uh, uh Mirá Mirá el color Dame una Guarden eso Guarden eso Vámonos Guarden eso Vámonos Nos fuimos Nos fuimos Musculito Ahora guardar Musculito Ahora guardar Marico Guárdala antes de Ok Mirálo cómo te ha escondido Usted lo vieron Está ahí atrás de usted Oye en la contender Pero es el que no No vendió Claro No sé por qué No se cohesiona así Y también Lo que estamos haciendo Y anda a ver Capaz que pensaron Que no íbamos a revelar Caballeros Caballeros Y que fuéramos Pendejos Y anda a ver Capaz que el chabón dijo Uh, mirá Esto tienen 3 pochi 25 moquetes 40 guanacas No van a hacer pollo Se realman allá abajo Y sube 2 ADP 2 P90 ¿Cómo fue el pedido? ¿Cuántas 2 mosquitos? 3 3 mosquitos 3 mosquitos Ajá 3 mosquitos 8 guanacas 5 pochi 2 ADP Y 2 P90 Qué ricky La puta madre Y 100 balas Peno Venta Peno Venta Matando a giles Con Peno Venta Peno Venta Venta Peno Venta La pochoclera La Peno Venta Cinturones Todos No se olviden Pari otra botella Amigo Se repudrió Se repudrió Dirección ahora Se repudrió Uy amigo Chocaste y me caí Y eso que tenia Cinto Fue duro Fue duro El choque Amigo Epico Mucho Vamos para No Vamos para Guardar Hay que guardar 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 Che Igual Vamos a Voy a Voy a chequear Voy a chequear Otra radio Que quieren ir Alfonso En phone A guardar No 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 Hijo de puta Dejás eso que se satura todo el cerebro ¡Ja, ja! Después te queja vos la cucha a tu madre ¿De qué? Después se queja este De que saturamos la radio Y está gritando son ¿Cómo se va a hacer ahora? Ah, ya no se escucha, perdón Muchachos, ¿me copian ahí? Te sé, pi Bueno, ahora en breve Vamos para allá ¿Todo acá por ahí? Ok, ok, no hay problema, Rey Está hablando con los muchachos En el... En el... Río A Ah, qué pelotudo Y eso es que me avisó, ¿eh? Perfecto Eso es que me avisó, hijo, no te confundas Hijo de puta, te acabas de... Ah, no duraba ni un segundo Yo no caminaba por atrás Con Muncha, que le burro Nada, la remera, la remera Tengo que avisar a los otros Que hacemos la reunión otro día, ¿no? Eh... O más tarde Si ellos están más tarde La podemos hacer más tarde O sea, no sé hasta qué hora estarán Si querés preguntarle Preguntarle eso Que vamos a estar a nosotros Más tarde Vamos a estar recién El domingo Mi cumple, gente, ¿eh? Así que Regálme Su amor Voy, 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 voy Regálame Aunque sea Una noche Che 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 Che, pará que yo quiero al menos Usar una guanaca ahí A ver Que lo que pasa Che, gíreme su guanaca Así la guardo No puedo Porque ya tenés una Anda a guardar Ok Ok Van acá Tomá, compa Un regalito que te dan los reyes Eh, copo ¿Vos vas a usar la poche hoy? ¿Cuánta poche hay? Párame, párame No me la conté, compañero Uh, vas a lanzar el mosquibosqui hoy Uh, amigo Uh, va Quiero sacarlo ya La puta madre ¿Esto está bien de munición o querés más? Sí, creo que sí Cada cosa son cinco Cinco por cinco, ¿cuánto es? ¿Cien? No, veinticinco No, mirá la que tengo, compa Mirá la que tengo No No Esta la llevo de una Ey La llevo de una esta o no Le digo, eh, compa Vos que conmigo antes te tomaba una cerveza todo piola Te devuelvo el favor Tomá una cerveza Si, si, si Pará que estoy probando la cuestión ¿Cómo? Sí, obvio A ver esta, ¿ve la facha de esta? ¿Y la facha de esta? ¿Qué onda? Ojo Guardá eso Guardá eso Eh, tibu, toma Guardá esto acá Mira Che, yo voy a usar me parece que Una Una verdadera ¿Una PD? Sí, sí Una sola Eh, usted Usted, Pochi, pueden llevar todos igual O sea, el que quiera de ustedes usar Pochi puede No, yo voy a compito Pero escuchame Eh, los cargadores Hay que llevar unos pares para allá Uh, amigo Llamarada Moe De una Eh, tenemos que Uh, metí Uh, amigo Estoy re feliz Por fin voy a usar armas largas Después de Cinco meses en el server Amigo Eh, pensá que Más o menos Tres cargadores por cabeza Y somos bastantes Llevate Cuarenta cargadores Te diría ¿Me escuchaste? Sí, sí Para Voy a dejar Cuatro Acá cuarenta y siete Bueno, cuerpo de SMG Cuerpo de SMG Eh, cañón de SMG Ahí tengo La guanaca Y los Cinco Ok Vamos a poner Una DP combat Una P90 ¿Qué llevo, gente? ¿ADP o P90? Gente, ¿qué dicen que llevo a ustedes? Una ADP o una P90 Uh, mirá Me dio doscientos de munición de pistola Uh, se puso la diez Amigo, qué capo El mafión Voy a dejar Cien acá Voy a dejar La setenta y cinco ¿Vale? Esto acá La AK cuarenta y siete La voy a dejar acá La P90, ¿no? Creo que la ADP Está más rota igual, eh Háganse una encuestita, eh ADP o P90 Ah, mirá Esto ya tengo Como los veinticinco mosquetes No es que puedo guardarlo De a uno Uh, no sabía eso Uh, jugado Entonces Lo voy a tener que usar Eh, P90 SMGs 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 Ay, ¿qué dicen gente? ADP o P90 A ver, vamos a la P90 Muchachos ¿Qué dicen ustedes Que llevo? ¿ADP o P90? P90, P90 Si, ¿no? Escuchame Tienes 40 cargadores Más o menos, ¿no? Llevo 100 para allá Al final me dio 200 El chabón Así que voy a llevar 100 para Para el Río Uba Y 100 para acá Uf, amigo Uf, amigo ¡Ah! Esta está épica, boludo Esta está épica Igual más épica Creo que más épica Está esta Píntala, a ver Uf Tengo la espalda, rey Ah, podés sacar de a una No podés tener dos Al mismo tiempo No, no No, no No, no Eh, bueno Vamos a movernos Eh, podríamos pasar por el hospi A buscar unos botiquines, ¿no? ¿Todos? Sí, sí Ganó el ADP, amigo Bueno, voy a llevar un ADP Por primera vez Le voy a hacer caso a la votación Porque nunca le hice caso a la votación Bueno Voy a dejar la P90 ahí Voy a llevar esto 100 balas 40 de coso Y la 5 SMG Muchachos, ¿me confirman quién quiere usar SMG? ¿Entonces? ¿Así ya las llevo? Ey ¿Están ahí activos? Quien quiera Avísame quién quiere usar SMG Y se las doy Ya Así ya las llevo Y no llevo de más Por eso Pueden usar todos, tranqui Las compré Hay 5 Porque hay muchas Así que no hay problema Las otras guardo las para que sean especiales Claro Además de SMG Son para este tipo de cosas La otra no La otra son más Para cosas más grandes ¿Alguno quiere usar SMG? Contesten Hijos de mil putas ¿Me escuchás o no? Yo te escucho ¿Vos me escuchás? Sí No sé Pochi ¿Cuántas pochi hay? 5 Ah, entonces no Me llevo una pochi Porque ADP Y P90 Y 4 Nada más, boludo 2 de cada una Dejar ahí Claro, yo me llevo una ADP igual Bueno, listo No, no Dejame Yo una pochi No voy a usar una de esas Ok, ok Perfecto Eh, ah Y denme en todas las guanacas Hijos de puta Que la tienen ahí Ya las di yo Ya las guardo Sí, pero lo otro no ¿Dónde están los otros gatos? Amigo ¿Qué? ¿Se salieron de radio? No, están acá, boludo Están más Fa, fa, fa Que otra cosa Es que no entiendo Yo guardé la mía Y guardé la tuya, mano Y estoy tratando De comunicarme Con el chamo este Eso es lo que estoy haciendo yo ¿Qué chamo? El hermano de Jota Ah, ok, bueno Pero girame la guanaca O la latina Yo guardé la mía Y guardé la de este Allá adentro Están las dos adentro La mía La de mi Nadie tiene una guanaca Encima entonces, ¿no? No Ok No te faltan ¿Cuántas tienes? ¿Cómo? No, ni idea No me fijé Pero faltaban por eso Listo Entonces, gente ¿Me contestan ¿Quién lleva a Pochi? ¿Solo Arco? ¿Llevo una sola entonces? ¿Y el tío? Pero no contestan Los hijos de puta Preguntale vos Que lo tenés al lado, amigo Con chavalora Pistola, pistola Dame la bala de pistola Bueno Entonces voy a dejar Listo Listo, estamos ahí Amigos, se pudre todo Que esta es la preparación Somos la verdadera orquesta Te acuestan el flow Solamente este flow Te acuestan La orquesta Testa que testa Por eso nunca protesta Y apesta, bro Vamos a pegarle tan fuerte No te lleves todas las monotopes Es que yo pensé Que podía dejar Pero no Es como una pistola Es como La monotope Te aparece el ítem Y te aparece que tenés 25 Como si fueran balas Pasen solo lo de la contender blanca Y sin ropa Después los demás Nos vamos a Al Al Riova Tenemos mucha gente Esperándonos ahí Háblame Aló Vamos al Riova Aló, aló ¿Me escuchan? El teléfono Aló ¿Qué plata, gente? ¿Por qué dicen Toda la plata? Aló, ¿me escuchan? ¿Yo? Ahora sí te escucho Ahora sí te escucho Mira Chamo Jota me dijo Que nada, mano Que estabas aquí Que estabas No tenías trabajo Andás buscando Para chambar, mano Perfecto Decirle que se caiga A la rotonda Y ¿Dónde está? No le damos trabajo Pero le damos Un par de balas Lo pudimos laburar De una, pa ¿Estás en cubo? Te busco ahí, pues Dale, pues Páganse máscara Dale pa' que se pudre Dale pa' que se pudre Dale pa' que se pudre Dale pa' que se 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 pudre al tacón de turri tenés tú y compa estoy aquí en una camacho morado ¿dónde está? ¿se irá? ¿qué? ¿ese eres tú? sí, va ¿vas a trabajar en el taller del barrio? no creo dímelo Rey, ¿todo bien? dímelo pues no sé, andá a unas vueltas según me dijo me dijo que venía ahorita que andá medio desocupado y pues venía rapidito ahí se repudrió se repudrió no paramos ¿sabes qué nos trajimos? ok, chau arma para los que están aquí que no tienen uh, es verdad, boludo bueno bueno, de uno se saca la ley y tiramos sí, sí no, amigo se pudrió fuerte se pudrió fuerte se me veían los huevos ¿qué onda, muchachos? que lo que es, bro aquí andábamos hablando de mis pezones este compadre no hace nada oh, el pana Miguel y mirá de qué podemos hablar escúchame, me estaba diciendo que le toque el pecho escucha eso, bro me estaba diciendo que le toque el pecho no entiendo ¿y esta? ¿la hacemos cupida esta o no? no, compadre está bien linda, bro ese que es eso, bro que no lo vean en el centro porque no dura ni un minuto eso es una mini basú, cabrón sí, eso no dura ni un minuto le hago el ratatá el ratatatatatatá el ratatatá la ratatatá es esta la ratatatatá la ratatatá ¿qué querés, amigo? Bueno muchachos, a ustedes ¿Quién le falta pistola? A mí, a mí A vos Ok, tres Vos tenés, ¿no? Sí, vos tenés ¿Balas tenés también? También tengo Ok, listo ¿Estibu me escuchá? Sí, sí ¿Fuite a buscar eso ya? ¿Cuántas son? Estamos en el Ospi, compa Igual traete como diez Estamos en el Ospi, compa ¿Qué onda, papón? Hijo de puta, dale el Ospi ¿Qué onda, Zabatotti? ¿Todo bien? ¿Te gusta mi nueva amiga? Te la presento La ratatá Él le dice en ratatá ¿Cómo es Coupe? ¿Cómo es Coupe? Y esta Coupe ratatá Esta Coupe ratatá Mira, mira lo que carga ¿Qué querés? ¿Vos querés Pochi? O pistola o Pochi Che, ¿y esta? ¿Qué le parece esta, muchacho? ¿Qué le parece esta, muchacho? Miren ¿Alguien se quiere tomar una cervecita? Ay, compa ¿Querés? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Acá tomando una cervecita Acá tomando una cervecita Con los muchachos En la rotondita Es un riesgo el que puedo correr, perra Bueno, pasame Unas buenas Escupideras Para tener para la La que escupe Toma Una buena cantidad Igual no la voy a cargar todavía La tengo encima Y tiene príncipe No paramos De mano Che ¿No me girá Una curita Japonesa? Que si vos ¿Cómo? Mi carro Abre la puerta Para arriba Tengo Como 10 mujeres Arriba Muy bien Sí, sí Amigo Se va a pudrir Fija Pa Que vengan Los puntos De todos los purples Y si no vienen Son unos cagones Así nadie va a venir ¿Qué? Entró Mambole ¿Por qué ponen un F? Ah, sí No F Me va a cagar a pedo ¿Cómo me vas a decir China? No me digas más China Yo soy juguete Pasa, amigo Que la China Al no estar Nunca con nosotros No le agarré La costumbre De decirle Juguete ¿Tú tenés la llave Del hospitalito? Sí, sí ¿Te la di o no? Ah, no Bueno, por la duda Vamos a ver Ah, pará Acá creo que No sé si te la di No salgas Ok Que onda Laustaro Samudio Gracias por el Subapu Jose Case Ibe Case Ironcita Acá Entre las dos Y la una Se picaba gente Así que Ahora también La de hospitalito Vamos O le tengo que pedir A Marco No, no Vamos Bancame Que guardo esto Yo tengo un cando Como que vendo petróleo Tengo una casa en Dubái Y no tiene jondolio Una vaina giganteca Que me grapa el cuello Tengo tres esposas No le puede ver cabellos Soy pana del papá Del presidente de Capal Cuando se me muere Alguien al lado de Capal ¿Qué? ¿Cómo? Se te cortó, ¿eh? Cuando salgo Ah, te cargo Si, también Che, no me dejas No me dejas agarrarte Ahora, ahora O sea, salgo con vos Encima, ¿seguro? Si, si Sal Eh, compadre Una pistola Se está poniendo buena la cosa, ¿eh? Si, si Ahí se te fueron a buscar ¿Fuiste a buscar eso, no, tibu? Las pistolas Sí, señor Pasame Creadores ¿De qué? Creadores comunes Dame dos, nada más No, no Vení agarrada acá No se te me traigas, ¿eh? No se te escucha ¿Cómo? Que me traigas Paga dos Paga la La pistola ¿Dale? Sí Yo me estoy buscando Como que vendo petróleo Uf, amigo Estoy repicado ¡Pá! No veo la hora De que vengan Los hijos de puta Esto Yo me estoy buscando ¿Alguien de todos ustedes No tiene chaleco acá? ¿Qué? No, ninguno Yo no tengo arma Yo no tengo Yo no tengo chaleco Yo no tengo arma, ¿eh? Yo no necesito Ni chaleco, ni arma Ni chaleco, ni arma Aquí, ¿eh? Ni chaleco, ni arma ¿Cómo es que arma no es esta? Vengan los chalecos que necesitan chaleco No se lo pongan igual, ¿eh? ¿Y este blaquito? ¿Quién ser? Uf, amigo Chaleco, chaleco Ahí está, compadre ¿Usted quién es? ¿Yo? Sí Un pana de Franceschi ¿De quién? ¡Para Franceschi! Me falló el subconsciente, disculpa, ¿eh? ¿Quién es Franceschi? Me falló el subconsciente, disculpa Me dejó el subconsciente, ¿eh? Lo siento, lo siento, lo siento Me falló Me falló el subconsciente, mensual ¿Quién sea capaz de darme el chaleco? Yo Tomá, tomá, eh, Sabatini, vení Dale Pásame un par de cargadores de pistola para el rato ¿Tienes la pucha? Ahí paso de nuevo el portán Y la BF400 Dale Con tres me rasco el culo, ¿eh? Pásame dos cargadores de pistola y soy feliz, boludo Tomá, ahí te doy otro más Uy, Lana, la puta que te parió No te acerqué cuando estoy haciendo una transacción ¿La transacción? Una transacción Che, igual dale una a este que te di mucho, me parece Si soy un pana de Ryan, ¿este? Se me fue la subconsciente, ¿eh? Copia, ¿vale? Eh, pero vos tenés una pochi y yo nada más tengo la pistola Es... Es, es... Es, es, es... Yo quiero dos cargadores nada más Es, es... Pero... Yo te puedo dar pochi si querés ¿Vos quieres usar pochi? Pero la puta que los parió Cuando dan cosas No se pongan todos al lado del otro Te copiamos ¿Qué onda? Por medio buscar el hospital, por favor No me la conté Si, pero No me llegaste a pasar Ok, voy ¿Tenés los cargadores ahí, amigo? Muchachos Andá, ¿los vas a buscar a Tibú? ¿Cuántos cargadores en el hospital? ¿Quién está con las armas? No, yo dos estoy bien, yo ya tenía dos Yo si querés los reparto ¿Quién tiene armas aquí que me da una? ¡Ay, la puta madre! Che, ¿podés hablar, Tibú? ¿Alguien estaría dando las armas? ¿Agarraste eso? Sí, tengo todo conmigo Pero no sé dónde quedó tu camioneta Y no sé Ok, dale Ahí te van a buscar Quedate ahí en el hospital Che, andá a buscarlo ya, Tibú Sacate la ropa y toda la cuestión Trata de ir Ayúdame con el autito, por favor ¿Dónde está, Tibú, negro? Está en el hospital Pero ahí va el Salchi Ahí te va a buscar el Salchi Negro, ayúdame ahí con el autito, por favor ¿Alguno tiene armas que me da? Sí, sí, sí El de los que piden armas van que ahí está viniendo el de las armas Buenas Leto, leto Buenas Mira, dime, Coque Ven para aquí, Coque Yendo ¿Qué onda, Coque? ¿Todo piola, compa? No, no, bañal Escuchá Para lo que Como te dije ahí por mensaje Necesitábamos de tu ayuda acá Para una cuestión Estamos juntando a toda la gente Que tenemos ahí Trabajando para nosotros Porque hay unos chupapijas Que nos amenazaron Bueno Te digo la posta acá Que vos no la sabías Principalmente Esta es nuestra nueva casa Nos mudamos acá Y te lo digo Porque si nos mudamos acá Porque estamos recontra Re mil jugados Y nos reparamos de mano Así que Todos los putos Quieren venir a hacerse los piolas Y ayer vinieron unos Que supuestamente eran nuestros compas Pero, we Se ve que la traición Está en el aire Rey Y bueno Son los purple lights No sé si lo conocés Visten de De violeta Y de celeste Así que nada Van a querer venir Esos chupapijas Y lo vamos a agarrar Contra cada tiro ¿Ok? Para eso es lo que necesitamos Te ayuda Así que Mirá la que tengo yo Le escupo en toda la cola Olvidate Y mirá Después a su cadáver Lo invito a tomar una cervecita Mirá No, amigo ¿O no? ¿Tienes pistola? Sí, tengo Perfecto ¿Tienes bala todo? Mira que nos cambiamos Tengo cuatro cartuchos Ok Que nos cambiamos A la A la A la anterior Ok, dale Pistola de rosa Con aerosol, papá Que quede linda Pistola de rosa Sí Vestite ¿Tenés el outfit ahí armado? Sí Ok, vení para acá Que te invito Para esta Amigos Somos una banda Amigos Somos una banda Y es que Cuando vos estás defendiendo un barrio Pueden ser un montón Porque el porrón de entorno Ahí ya vive un montón de gente O sea Por eso están jugados Pedir un barrio O sea Si querés pedir un barrio Te vas a tener que bancar las consecuencias Mirá Uff Amigos Uy 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 bro La estamos rompiendo con este auto Yo quiero este auto ¿Cuánto sale? Amigo ¿Cuántos pueden ser? ¿Ellos? Ocho Ellos pueden ser solamente ocho Gente porque ellos están viniendo iniciaron el regreso y están viniendo a ellos a querer quitarnos a nosotros y las bandas oficiales pueden disparar solamente 8 en cambio nosotros podemos disparar si somos 60 disparamos los 60 perfecto igual yo diría que me quedó medio viejo diría que te pongas este lompa, es el 104 ahí en la lista del kiosco con que te pongas este compa ya está bien, más que nada para que te distingamos porque los enemigos van a estar vestidos parecidos a vos él tiene eso mismo, lo único que tiene que cambiar es el color es verdad también ah, es verdad, lo tenés puesto ¿sabés a dónde podés ir a cambiarte? nosotros vimos que hay un lugar secreto ahí en el concesionario ¿viste Mosley? bueno, entra por ahí y ahí está re seguro te va, te cambia, queda acá una cuadra así que andate para ahí, cambiate y vuelve sí como que no puedo sacar la pistola ¿cómo? ¿no la podés sacar o te sale sin bala? no sale sin bala ufff la mala tenés que pestañear sabías, ¿no? no, 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 no es re normal que pase en la ciudad ufff amigo se recontrapicó literario ¿qué? los cargadores que traíte para acá los sin cargadores saca cargadores de espada le da todo ya le di arma a todo perfecto hagan una fila allá lo que quieren cargadores muchachos una fila allá lo que quieren cargadores porque así yo sé quiénes son ¿me escucharon? ¿no? repito fila allá lo que quieren cargadores ahora voy a buscar la cargadora sacame la pochi si podás amigo se recontrapudrió pa hay que sacar una re foto pero después con el mosquete en la espalda y todo argüello ya le di la pochi, ¿no gente? ahí está tres cargadores y acá vamos a poner qué sé yo 18 cargadores de pistola pingui pf tirijillo está todo legal no amigo lo que queda es te arma en fucsia la puta madre que lo parió ahí está muchachos ¿ustedes son los que necesitan balas? ¿tienen cero? sí cero cero ok tengo una con dos cargadores también o necesitan tres ¿cuántos cargadores tenemos? tres por secas lo que tú quieras loco ¿qué más? ¿y en la pista no? tres sí 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 listo ahí le di al mexicano a ver no se deserquen porfa si tenemos varias pedí o no ahí está trepavo el T20 por favor que guarde el auto ahí en el garage trepavo ¿qué más? trepavo 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 listo muchachos ¿están todos armados? todos tienen pistola todos tienen bala todos tienen pistola y bala upa y eso de atrás y eso de ahí atrás príncipe ¿por qué no lo pintás de este colorcito? mirá pintalo de este colorcito rey mirá esperen esperen todos a la radio 75.5 75.5 eh compare vas a querer hacer manera táctica o achito sí sí no manera táctica manera táctica esperen vení para acá Sabatini que te doy la poche ¿tenés todavía cargadores para tener dos no más guardados? nada no vas a vas a gastar 10 cargadores hija de puta no 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 porque Virgo Lini no tiene tiene dos no más cualquier cosa le pasa uno a él por eso tener dos guardados no se lo voy a meter ah se lo doy a él entonces o no 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 yo se lo puse ok pará che Virgo ¿te faltan cargadoras vos? tomá yo tengo tres guardados ¿estás seguro que tenés no? ¿chaleco tenés? ¿qué? ¿qué? ¿no te escucho? grita boludo ¿me escuchas ahí? ahora sí ¿qué? exacto sí 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 dale bueno muchachos en la radio 75.5 vamos a posicionarnos todos ya ¿ya todos saben su posición? no creo que estamos a ver sí ok muy bien bueno vale más duro por favor vamos a escuchar a este señor que conoce la rotonda va a decir una muy bien chicos igual venga venga vamos a hablar acá porque acá estamos regalados sí 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 para acá miren no me la conté que estaban con letras rojas la gente uy me saqué el chalico estoy gangster amigo muy gangster che ¿ustedes ven letras rojas? no estamos todos quietos por un momenteco yo la vi yo no eh bueno voy a matar al jefe hijo de puta puto de mierda ¿en serio? ¿tabas con letras rojas? pero no flashen de que están quietos boludo si nadie ve letras rojas es porque no hay letras rojas y están todos quietos porque están en la radio disco ah no entonces hay letras rojas uy la puta madre ahora ahora son letras tan parentes bro letras casper se llama che igual falta ¿quién falta de nosotros? ¿falta un par o no? si si yo había contado bueno cuando estamos hablando eran 20 claro mira falta Carlos falta 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 el Carlos es verdad falta Cholo falta Cholo falta Lobo falta Lobo che y Lobo hace un par de días no está si igual estamos todos está fácil te contaron estamos todos quietos por eso che que onda esperamos o que hacemos y yo todavía no vi las letras rojas tampoco pero me escuchan me escuchan hola 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 ahora si las veo bueno por lo menos ya que hay letras rojas voy a aprovechar para hacer algo a la cruz se la respeta manga de pichis ¿qué se piensan? ¿eh? aguante la púrpul gato ¿eh? a mí me enseñó Pyron esto es traición rey traición aguante la púrpul ice ¿eh? los más traidores de la ciudad ¿saben que yo era un púrpul enmascarado? ¿eh? tan traidor voy a ser y vos cerrá el orto y vos cerrá el orto manga de pete la cruzo todo Gil y la púrpul la verdad también pero bueno somos retraidores y eso es lo que nos hace ser quien somos toma mira como te pego Gil mira ahora si me disculpan me voy hace un ruido bien bien placentero la pochi esa que tenía ojalá perdimos ojalá que no hayamos perdido balas porque si perdimos balas amigo pero perdimos no sé una locura de plata ¿cómo se llama esto?